Buenas a todos, hoy les traigo una nueva partida de Karpov con blancas contra Enrique Mekin con negras una partida que se jugó en 1971. Añadir también que en este vídeo añadiré un par de cosas nuevas e intentaré poner cuatro de las posiciones claves de la partida en el propio vídeo para que se nos queden un poco como imágenes de conceptos más importantes de la partida en cuestión Lo iremos viendo a lo largo del vídeo Entonces, sin entretenerme más, empezamos. Karpov jugó E4 y se planteó una apertura siciliana donde el negro eligió la variante Nagdorf con A6 y Karpov era un jugador habitual de Arfil E2 que es una de las variantes quizá más posicionales, más tranquilas de la Nagdorf pero no por eso menos peligrosa De hecho, a otras variantes, como quizás sabéis, son Arfil G5, F4 o Arfil C4 Entonces, en este caso, Karpov eligió Arfil E2 El juego prosiguió, no entraremos tampoco en mucho detalle dentro de la apertura hasta que llegaremos a una posición donde se intercambian las damas que es concretamente esta de aquí y tras el intercambio de damas llegamos a un medio juego donde tenemos un caballo muy fuerte en D5 que es un poco el concepto de esta posición que también la tendré resaltada, como hemos dicho antes en estas posiciones clave que quiero resaltar y bueno, claramente, pues este caballo ahora mismo está en una casilla donde es muy difícil expulsarle por el hecho de que no hay ninguna peona en las columnas adyacentes que le pueda echar y el Arfil de distinto color tampoco puede atacar al caballo y la única pieza que podría luchar un poco por el control de la casilla D5 es el caballo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta posición el Mekin jugó Arfil G5 intentando controlar la importante diagonal negra y concretamente la casilla C1 para que la torre no pueda acceder a ella fácilmente a lo que el blanco fue a D3 con el rey que de momento, pues al no haber damas por el tablero y no hay ninguna emanacia directa el rey en principio en D3 está bien y aquí Mekin hace la primera jugada un poco dudosa si queremos decirlo, porque se enroca y a priori quizá no le demos el peligro el peligro inicial, recordad, pues que era que caballo se fuese a C7 con un doble al rey y a la torre así que algo tenía que hacer y eligió enrocarse pero enrocarse facilita mucho el juego del blanco porque ahora una vez el rey está situado en el flanco de rey el blanco tiene planes de expandirse pero el flanco de rey y plantear un posible ataque al monarca negro otras opciones hubiesen sido quizá jugar torre C8 intentando precisamente luchar contra el salto del caballo y manteniendo el rey en el centro del tablero para evitar que el juego blanco se desarrollara con tanta facilidad sin embargo, pues se enrocó y Carpoz automáticamente jugó H4 echando al alfil de esta buena diagonal y ya planteando lo que comentábamos anteriormente de una expansión en el flanco de rey el alfil se retira de 8 y ahora el blanco ocupa la preciada columna C después de esto el negro fija la mayoría blanca en el flanco de dama con A5 controlando la casilla B4 y de momento es más difícil hacer progreso en el flanco de dama sin embargo, el blanco tiene más interés seguramente en la expansión del flanco de rey es por eso que el blanco Carpoz resitúa su rey en D2 para evitar precisamente hakes en B4 un poco molestos y forzando el intercambio del caballo en D5 es por ello que el negro juega torre B8 intentando poner presión en el flanco de dama con una expansión en B5 e intentar crear ciertas amenazas al rey que ahora mismo está en D2 sin embargo, el blanco continúa con su plan de avanzar por el flanco de rey con G4 y bueno, la idea es ir avanzando cuanto más se pueda para amenazar al rey negro entonces el negro toma la decisión de cambiar caballos cambiar el caballo de D5 el fuerte caballo de D5 por el caballo de B4 y si bien es cierto el caballo de D5 es muy poderoso Carpoz ve la posibilidad de por eso cambiar una pieza cambiar los caballos para poder así situar su alfil que ahora está pasivo en E2 a la casilla D5 y es lo que hace pone el alfil en C4 y tras el cambio de caballos el alfil se sitúa en D5 que es una casilla maravillosa para el alfil de hecho es otra posición que hace la pena resaltar entonces, después de colocar el alfil en D5 el negro tiene que tomar medidas para intentar frenar la mayoría blanca que tiene el flanco de rey y por eso juega G5 con la idea de bloquear o parar el avance de esta mayoría importante remarcar que no hay que tomar el peón porque si se toma el negro le clava el rey en la diagonal negra y se perdería la calidad con la torre de C1 es por ello que no hay que tomar sino que hay que tomar al paso con peón por G6 y el negro está obligado a tomar con el peón de H porque de lo contrario el peón de F está inmóvil debido a la clavada del alfil en D5 es por ello que se toma de peón de H y el rey blanco se vuelve a colocar en D3 precisamente para permitir que la mayoría avance sin la molesta clavada en G5 después de eso el rey negro también se sale de la clavada que hay en la diagonal blanca y también deja paso a la torre para que ésta pueda de algún modo ayudar a la defensa y la lucha de la columna H el blanco continúa con el plan inicial juega H5 intentando poner más presión al enroque negro y en este caso es cuando el negro hace una jugada que podemos decir un poco nudosa también porque mueve su alfil a B6 para intentar bloquear el flanco de dama y hacer que esta mayoría no tenga ninguna aspiración a avanzar pero sí que es cierto que entonces el alfil se desvincula de la defensa de su rey cuando en D8 aún controlaba esta diagonal al hecho de moverse a B6 pierde la influencia en esa diagonal y debilita aún más el rey negro es por eso que el blanco acumula fuerzas en el flanco de rey jugando torre H3 con la idea de doblarse en la columna H o doblarse en la columna F dependiendo un poco de cómo juegue el negro el negro precisamente bloquea definitivamente el flanco de dama jugando alfil C5 pero realmente Karpov no tiene ninguna intención de jugar en el flanco de dama sino más bien en el flanco de rey atacando al monarca negro y juega torre F1 poniendo mucha presión en el peón de F concretamente con dos piezas y aquí el negro hace una concesión que es jugar F6 a priori se continúa defendiendo se elimina la debilidad de F7 pero a costas de debilitar las casillas blancas de alrededor y esa debilidad en casillas blancas juntado con un medio juego en que tenemos alfiles de distinto color puede ser determinante sabemos que normalmente asociamos las posiciones de alfil de distinto color como posiciones tablíferas pero cuando tenemos otras piezas aparte de los alfiles que estas piezas pueden colaborar en un ataque al adversario entonces más que tablíferas son peligrosas y dignas de un ataque porque el alfil negro no puede contribuir a la defensa de su rey porque las casillas que controla son de color distinto a las casillas del alfil rival entonces esta situación propicia que hay ataques fuertes como es el caso que estamos viendo a continuación entonces Karpov toma el peón de G6 que era un peón que estaba aún controlando un par de casillas blancas y te da rey por G6 está claro que el rey en G6 tiene pocas posibilidades de sobrevivir al ataque que se le avecina el blanco dobla torres en la columna H así que la entrada tanto en H8 como G8 están controladas por piezas blancas y por tanto las piezas negras tienen dificultades las dos torres en concreto para defender a su monarca el jugador de negras juega torre 8 intentando mantener cierto control sobre la casilla E6 pero no será suficiente porque tras torre H7 las blancas ocupan la séptima fila y desvinculan el rey de sus torres cosa que dificulta aún más que este rey pueda protegerse entonces a partir de ahora el rey se embarca en una aventura con triste final y es que avanza a la casilla G5 pero entrando en una red de mate como veremos en este caso Carpo hace una jugada bonita que es rey E2 que precisamente lo que pretende es generar una red de mate con las dos torres el rey y los dos peones que es lo que veremos a continuación aquí el rey juega rey F4 intentándose colar por las casillas negras que es quizá donde puede tener cierta ventaja ya que el alfil aún contrala un par de casillas de ellas pero como las dos torres actualmente están totalmente desvinculadas de la defensa de su rey no será suficiente y de hecho después de torre H3 alfil D4 aquí el ataque blanco es imparable porque el blanco juega torre G7 defendiendo el peón en G4 y este pues era la última pieza que faltaba para que el rey no pudiese escapar y ahora mismo el negro ya se rindió porque viene torre H3 con mata inevitable así que bueno esta partida creo que es interesante porque se muestra como Karpov dominaba muy bien esta variante de la Nardor con el fil E2 y acabó siendo un ataque pues imparable por parte de Karpov que quizá no se le conoce tanto por estos ataques al adversario pero que demostró que si la situación si la posición lo pedía pues era capaz de hacerlo sin ningún problema así que nada les dejo estas cuatro estas cuatro imágenes conceptos claves de la partida alrededor del vídeo para que se le queden un poco los conceptos que yo creo que vale la pena remarcar de esta lucha entre estos dos magníficos jugadores muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!